Tenemos que rescatar el profesionalismo de las fuerzas del orden, de las fuerzas combinadas, de la Policía Nacional del Perú y todos sus cuerpos de élite y también del trabajo profesional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que nos han permitido hoy día decirle al país que hemos derrotado a los delincuentes terroristas en el Alto Guayaga capturando con vida al terrorista Artemio que en este momento se encuentra recibiendo tratamiento médico en la enfermería de esta base asimismo hemos capturado a dos delincuentes terroristas más que van a también ser presentados y estamos en pos de la captura de otros delincuentes terroristas que han fugado y además de eso hemos capturado las mochilas, hemos capturado munición, hemos capturado armamento, hemos capturado teléfonos hemos capturado explosivos y propaganda subversiva